Huesca era la ciudad elegida para acoger las jornadas nacionales de guías caninos de perros detectores de estupefacientes. Hasta 38 guías llegados de todos los puntos de España se daban cita en unas jornadas centradas en el sistema de trabajo de marca Gelapa. Es un sistema que es el menos invasivo, sobre todo a la hora de búsqueda en personas, porque es muy escrupuloso y es el que elimina todo tipo de agresividad en el perro. Al perro se le obliga a trabajar muy próximo a la persona para que no muestre ninguna agresividad, lo cual es fundamental a la hora de tener ese tipo de unidades. Básicamente se intenta transmitir lo mejor posible el trabajo que realizan los perros en las unidades caninas y lo fundamental que se consideran. Es un sistema de trabajo que no es invasivo. Los perros que un marca Gelapa no pueden tener ningún tipo de agresividad hacia las personas, incluso aunque sean agredidos por las personas, amenazados o demás, lo que tiene que hacer el perro es irse y evitar ningún tipo de conflicto para evitar mordeduras innecesarias. Él es Juan Carlos, es el responsable de la unidad canina de la policía local de Plasencia. Él es Diego Ortega, es responsable de la unidad canina de Ronda, Bálaga. Él es Miguel Ángel Romero y Juan Miguel Moreno, es el guía canino de la unidad canina de Algeciras. En esta jornada se está realizando un curso de recertificación de esa especialidad que hemos conseguido, afortunadamente, que se celebre en la ciudad de Huesca con todo lo que ello conlleva. Al ser a nivel nacional, durante todas las semanas que se van a desarrollar las jornadas, Huesca, la ciudad de Huesca, por ende la policía local, vamos a ser el foco del mundo de las unidades caninas. Nosotros venimos de Murcia. He cambiado los 19 grados que tenía antes de ayer por los 6 u 8 que tenemos. Estamos tiritando, pero la ciudad es preciosa, el casco antiguo, lo que he podido ver, es espectacular. Sobre todo es interesante porque necesitamos que todas las policías locales de España opten por esta modalidad del marcaje, porque trabajan bastante bien con lo que es el menudeo en los colegios, es poco invasivo y da muy buenos resultados. Al final, lo que valora mucho es la experiencia de personas que tiene y comparte con el resto de compañeros a nivel nacional. Es algo que a nosotros nos viene como experiencia muy bien y a los perros también como ejercicio. Para nosotros son fundamentales estas prácticas, puesto que en nuestras plantillas necesitamos esta formación básica y que nos da vía poder seguir en un futuro, seguir trabajando. Con esto queremos demostrar que tan importante es la búsqueda como la obediencia en nuestros perros. Cuanto mayor vinculación haya aquí a perros y mayor entendimiento, mejores resultados se obtendrán luego durante el trabajo real. De aquí la importancia del control sobre nuestros perros. Un amplio programa con sesiones prácticas para convertir el marcaje Lapa en un sistema protagonista en las unidades caninas.